Dentro de la diversidad cultural que nos presenta la Feria Internacional del Libro 2014 del Instituto Politécnico Nacional, están las obras de títeres, en esta ocasión con el grupo Pipu Pets de la Ciudad de Puebla, con una obra, Cuento de Pirata. Más de 50 niños del preescolar Josefina Ramos disfrutaron, participaron y aprendieron de este espectáculo, un cuento que expone la lectura como herramienta fundamental del conocimiento. Habrá al respecto el titiritero Aldo Enrico. Es la historia, se llama Cuento Pirata, un cuento muy original, la historia de una niña que no le gusta leer, que lo único que quiere es ver televisión, jugar con los videojuegos y estar en el chat todo el tiempo y espera como regalo una pantalla de plasma, un Xbox y muchísimas cosas más. Pero su padre decide regalarle otra cosa, un libro. Y gracias a eso la niña descubre que la lectura es muy bonita e interesante y divertida también. En el transcurso de la obra se meten algunos problemas, pero gracias a los personajes de los cuentos clásicos la ayudan y se resuelve el asunto. La obra, como la feria, en sí busca fomentar la lectura desde la infancia, aunque del espectáculo los padres y los maestros también participan. No solamente los niños, los adultos también están muy inclinados hacia la tecnología. Yo no satanizo a la tecnología, es muy buena. Puedes encontrar muchos artículos, incluso libros electrónicos que son más económicos en internet, pero a mí en lo personal me gusta más leer la hoja. Pero yo no creo que esté mal, simplemente que también desafortunadamente en internet cualquiera puede subir su información. Entonces hay de repente demasiada lectura o artículos basura que no dicen absolutamente nada, ¿no? Y ese es el problema. Yo creo que sí, actualmente la gente lee, pero no leen calidad. Ese es el problema, porque yo creo que sí leen. Estas y otras actividades para las diferentes edades las encontrará hasta el 16 de marzo en la Feria Internacional del Libro 2014, instalada en la explanada de la Plaza Bicentenario. Leonel López, Sistema de Noticias.